La primera vez que tengan la guerra Mi madre, lo que esta allí, se dijimos a la gran pedra Aquí estamos a meter de pille No es tan pedra Este, tal vez, ya se hubiera sido muy asomada Si fuera real, quizás la garta Si fuera muy asomada Si, no, si tiene que ver La garta aquí, tienen que ver Este zacate si es listo y aquí las pesas son cholas por lo mismo las bajas vienen pescando ahhh fucullochka fucullochka Bonito si es, mira Pues aquí es fondo en la orilla Es barranco No, pero yo digo que si han habido cocodrilos Aquí ya no deben haber Porque es que el problema del cocodrilo es con la pesca Esto es muy peligroso Acabas la arroba Sí 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 Se puede caminar por la orilla Sí 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 Esta es parte de allá también. Si. Este sajón al llegar al embalse se vuelve a ser inmensa. Vámonos adelante. Si. Vale que esta calientita el agua. Si. 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 Entonces él es su suegro y es su cuñado. Él es el tío de mi esposa. Y él es el esposo de mi esposa. El cuño es la que tiene. Si. Oh. Si. 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 si es que este palerío no está fácil entonces vamos a salir vamos a buscar otro lugar de pesca y a ver qué chulas son aquí las tilapias ya para salir ah qué bonito como le digo no la vaya a ir no hombre está bueno esa me como unas dosas también tengo las llenas si quieres voy esquivando ramas pero esto todavía está en el promedio cuando agarre una grande una aquí fue donde agarró una gran cara por usted va allá fue en el palo le di unos colazos en el pecho y en la cara lo que me admira a mí es de ustedes esa casa de garrobos que se tiene subirse a los palos y esperarlos y cacharlos dice de que lo hacemos para que la gente no diga pero les tiran piedra los golpea y para la gente que no sabe pues el garrobo cuando se tira al suelo yo tampoco sabía Tavo no explicó van inflados si yo tampoco sabía que pasaba eso porque dejo pensé yo igual a las ardillas las ardillas se fijaban que se tiran desde los altos y traen al suelo ajá pues sólo caen al suelo pum dice Tavo sueltan el aire y corren y eso lo explica bien porque si de verdad no fuera así en la caída al suelo no correrían y si se golpearan si pero no se tiran de unos palos gigantescos y al caer al suelo corren no pasa nada y pues nosotros no les tiramos piedras sólo los agarramos los mostramos los liberamos hasta las garrapatas les quitamos y aún así hay gente de que nos critica siempre es porque ellos piensan que ustedes andan lucrando miles de dólares con eso si pero es que la gente como me dicen algunos amigos es que no va a quedar bien con todo el mundo me dicen apenas ayer me lo estaban diciendo aquí de repente se va a parar en tilapias y se siente chistoso porque le pega un susto a uno la primera vez todo es que no se pare cabalita encima de las espinas de ahí se siente cuando la tilapia a la par del kilo se tira y se va es que ya se mete quizás adentro el lodo si se entierra según dicen los bichos de punta se tiran al lodo abuelo si hay unas que se tiran de cabeza así para abajo y otras que quedan planeadas este niña ya como un par de años que no visitaba el coyota el año pasado no se pudo no se pudo mira que tortuga está muerta eso le iba a preguntar y ahorita que se va a aportar si los pescadores las matan porque son un peligro para los trasmayos los rompen y además que bueno lo de pescar y que coman bastante pescado eso tal vez no verdad el problema es que les hacen pedazos los trasmayos esta esta pequeña esa esta pequeña y ya paliaron aquí no porque si hay pileta si aquí empezaron ellos y es muy pronto quizás para que vuelva no no aquí cuando estaba mas o menos claro William se metía al punia aquí es donde lo asusto el cocodrilo dice el cocodrilo es donde no le gusta el apodo de mambo a modesto verdad ah mira ha visto ayer como bailaba ah no hombre esto que no estaba tomado se echó un piquete ayer mire se puso a recoger la basura la quemó y al meter una churumba que teníamos nosotros de con gaseosa que habíamos tomado y explote y dice que el brinco y que vaya acostado encima de un gran espinero ahí fue un guapo tío William encima de un espinero cayó jajaja el relajo todos los días hace una payasada ah si y aquel día no lo dejó usted que se le echara ah cuando quería bajar la olla es que bueno lo dejaba sin comer es loco mire que si le paco vayan y el bote que compraron por donde lo tiene eso esta en Sanchico el problema es que en Sanchico hubo un problemon hay un pequeño inconveniente ahí Sanchico es una laguna enorme y donde quedaba Sanchico unas 20 veces mas grande que esto que usted ve aquí es grande allá no se como explicarle donde yo creí que íbamos a ir cerca de ahí el golpe si no algo cerca no se esta cerca el desvío pero siempre en la nueva ajá el problema fue que pues ahí la laguna siempre de todos los años la han destapado pues para que bajen los niveles y se pueda pescar pero esta ocasión no se ha hecho no se no no quisieron destaparla entonces los únicos que pueden pescar son la gente que andan en canoa con transmite los que andan con atarraya no pueden pescar porque muy hondo yo le digo a William que probablemente esa sea la razón real pues como suena la vispera pero pero esa esa canoa no la pueden andar para todos lados cuando si se la podemos trasladar para acá pero en un pica pero en un pica pero en un pica si en un pica si en un pica y cuando esta todo inundado pues el embalse esta profundo entonces ahí si se puede mover ajá yo eso estaba pensando yo que no voy a poder allá trasladarla para acá pero es que yo no creo que no vayan a abrir William no van a abrir ya va a ver este tiempo ya habían abierto si no por eso pero no creo que no vayan a abrir pues y no hasta a ellos les conviene pues pero como media vez ellos agarren con otras mails hasta que dejen de agarrar van a abrir va si ah pues así este el volado o sea que aquí se apacha más esto si ahorita se está apachando está ah pues solamente hay que tener paciencia William si porque ya hemos quedado sembrados con la canoa a esta altura ya tendríamos que andarlo usando pues esos eran los planes se iba a usar como desde más o menos de febrero a a junio más o menos porque ya en junio ya ya está un poco hondito el embalse y empieza a subir y así como a ustedes que les gusta tirar la atarraya no hombre vayan a ver en medio tirándola sí aunque para ese tipo de pesca se usa otro tipo de atarraya se usa la de bulinche porque como es profundo se necesita de que la atarraya cierre para que no salga el pescado ajá y la de bulinche esa se cierra al menos es lo que yo creo porque atarrayando usted en lo hondo nunca nunca andado atarrayando en lo hondo como no? dentro de la canoa si cae? sí sin necesidad la de bulinche ajá cuando usted tira la atarraya y en la calle hace burbuja siempre la va a traer le toca sumergirse siempre sí se baja la canoa de bulinche pues pum chicas así está feo porque son varios metros eh pero si le hace falta la risa de tabo va ah sí la gran goma que tiene tabo como ya no le pasa hablando de esa goma yo tengo unas fotos de cuando fuimos a traer a david al aeropuerto donde él estaba pero tirado tirado va William en el suelo fondeado tirado si se miraba esto de choleña y subí el video otra vez ayer a facebook donde William le sampa limón en la boca estaba viendo la noche de veras sí como la afundió hoy y se anda de choleña en la goma es que solo de goma posado la afundió y le digo William ah mire este la afundió oye caña rica la vamos a poner aquí con la tanqueta con la tanqueta con la tanqueta con la tanqueta para ir tomando en el tanque si si no está fácil ha volado fíjese las gomas que le pegan aquel de verdad que aunque ese día después de que le zampó limón en la boca a William le dio una bendecida será que aquello le está yendo mejor William a ver ya le vamos a dar para allá si si no cae como ya pasaron ya pasaron golpeando rinduñando si es que ellos pasan de aquí para allá regresan no sé si por la otra orilla oiga oiga estos son los famosos patos cuches oiga puros cuches le hacen hay otra tortuga muerta si es que aquí si va no no luego acá para afuera porque yo creo que ya se cangrejo bastante porque a nosotros nos gustan las fritangas cangrejitos chimbolitos plateadas si yo estoy esperando William si ya dentro de poco vamos a ir a comprar jebolado si ya tengo el dinero no le digo pues si el detalle está como le digo que me dijo joseves que esperar un par de semanas me dijo aprovechar de un solo viaje ya